Bueno amigos continuamos con un vídeo más Aquí nos encontramos con Freddy Que ya va a hacer la mezcla Si es mezcla verdad? Pesa bien Hasta el último Hasta el último Ahorita no se tiene que desperdiciar nada Ya se va a empezar a Este ¿Cómo se podría decir? A fundir no? A fundir verdad? A fundir la parrilla Bueno Pueden ver ahí Ya se va a hacer la mezcla A ver Esto tiene que estar bien mezclado Tres vueltas les da? Tres? Ajá Entonces así es como va la mezcla Mande Queda en el delante Mi cabal Pero alagran eso cansa de estarlo mezclando digo yo Si Si Verdad Hemos mezclado Mezclado hasta 40 botes Ajá Y 6 bolsas de cemento Y 6 bolsas de cemento Faltar pizza Cuando toca echar pizza Ajá Lo rico Se toca hacer bastante Sí Sí me imagino Pero un poco de una mezcladora Pero es muy caro Ajá Sí Ajá Ajá La más cómoda Y así es como ya está hecha la mezcla Te van a agregar agua Es que como está bien seco todo Ajá No cuesta Sí verdad Ajá Cuando está húmedo es que el cemento no se mezcla con arena Por la humedad Sí pues Ajá Si el cemento está bien seco está suelta Ajá Está así No la tienen amarrada Vamos a ir a mostrar allá Cómo va esto aquí Ya van a ver Cómo va Ya está listo Para fundirse Bueno y así es como va ya la fundición Eh perdón ¿Cuánto de agua le he hecho? Ya Freddy ya trae el agua para echarle la mezcla Sí pues vamos a ver cuánto dice el albañil Ajá Yo escuché que gritó la cola No Freddy Pero allá Allá en la casa está Ya está mezcla Ya está hecha la mezcla Ya Solo echarle agua Esas ramitas tapan Y si ¿Qué es eso o no es? ¿Cuál? Es caspirul seco ¿verdad? Sí Esto sí Ajá Sí Ahí está Vamos a esperar entonces ¿Y aquí? Y ahí viene la tía Tomás a ir Sigue jalando agua A ver qué nombre se le queda más fácil Mira a Braia cómo se mira Bueno este Vienen bien lavado ya Aquí está la bebida Vienen para los albañiles ¿Qué es eso? Este Petróleo Petróleo ¿Qué petróleo me? Ay no Vienen Tenga vuelta Bueno entonces ahorita solo vamos a esperar que vengan los albañiles ¿verdad? Sí Para poderles servir el agua Echamos un traguito de ojo Y luego vamos a continuar Vamos a hacer mezcla Aquí Ya hicieron Ya lo echaron ¿Sí ya? Ajá Que se va a fundir la terraza Un desayunador Ahí sí me miras bien Sí ahí sí ¿Cómo te has sentido Braia? Ahorita malo ¿Por qué? Malo el estómago Se trajo bolsa y yo traje el vaso Pero ahí están por si unas moscas ¿Cómo está fregando eso? ¿Qué tiene? Sabe usted Tiene mucho olor Chorro Chorro no Chorro Páye todo es lo mismo No que la diarrea es aparte No pero lo mismo Sale Por abajo usted ¿Vaya? ¿Verdad? Hubiera chupado Tomaba este Ajo Ajo Yo ya le dije a él que compre un albendazol Pero No pero ahorita no Que esa las tiene alborotadas No pero Ahorita que se acomoden otra vez No Sí ¿Por qué? Porque bueno O sea nuestra familia Cuando nomás empieza con así como que Con diarrea Toman eso Porque son amebas Unas Tres O cuatro santamicinas ¿Y un solo a las cuatro? Sí Eso lo va a ir a tapar Porque se imagina que si agarra un camino hasta la malla Ajá Eso le digo yo Para mí Peligroso Ay yo volteo Yo pensé que enfermo Tiempo perdido hasta los santos Lo lloro Pero sí No pero si nos vamos de montaña Solo se meten Tomé dos Dos diodoclorinas Me tomé una ¿Cómo se llama esta? Una Una pastilla de cuajá Creo que se llama ¿Y pa' qué? Pa' que me cuaje ¿Ya le cuajó? Pues ya me está tancando ya Porque en la mañana O sea Yo no dormí como las dos de la mañana Es como retorcijón ¿Va? Y lo que pasa es que yo comí Comía el recado Nosotros lo que hablamos A usted le hace mal ¿Qué te hace mal? Y el recado ¿Y qué? Era de noche Y yo comí Yo hacía de coche No Era de pollo Pero era el recado Que era así rojo Me hace guisado O sea, pepeán Ajá Ay, usted es que rico el pepeán Es rico, sí Pero me hizo mal Porque eso fue algo que me dio chorro Pero saber por qué te hace mal Es porque usted está malo Ajá Yo tengo vesícula A mí me hace mal todo eso Por la vesícula Porque yo de primero Sí me hacía mal Solo comía un poquito de recado Ajá Al otro día Grande Un chuchito que me comiera Igual Un tamal Igual No, dije Pero Y que si Fui al puesto de salud Y les dije Y me dieron de parasitante Ajá Es parasitante Lo que era Y después me dieron Me dieron parasitante Después que tomaba parasitante Me dieron dos tabletas Para la infección Hasta hoy día Miren A mí no me hacen mal Los recados Ni los tamales Ah, miren Que mierda tamal Que es gusto Lo voy a zampar No me escudo A tus parasitantes Sí, a vos te cae bien En el albenazón Es que esas son las amebas Que uno tiene Porque así es El loncho Cuando Ni bien come recado Al otro día Ya tiene diarrea Le digo Esos son amebas No, es que a mí me hace mal Sí, le digo Le hace mal Porque la pancha está mala Y cae en los recaditos Sí, ya se les desata la pita Por eso Dicen que es muy bueno Este Tomar desparasitante Cada Sí Cuatro a seis meses Sí, cuando amanecí Y me abroché El cincho Solo llegó hasta El último cuentecito Pueden creer Porque dice Que ya adelgazó Sí, era porque Ya me cierra Hasta el último Hoyito del cincho Y no me No llegaba Hasta el último Cosa la tía Tomás A mí No, pero es Entre el curso De todo este tiempo Ahora ya me llega No me llegaba Yo pensé que es solo de anoche Para hoy No ¿Cuántos días eres? Como dos vasos Sí ¿De qué? De diarrea Sí Desde ayer Y ahí anda José Vean Anda jugando Hola José Hola Hola amigos Decí Decí pues Pero mire pues Sí Hola amigos Decí Él anda jugando Ustedes Es bueno Bueno para eso Mira este patojo Como comía pan Mira este Ni sopló La panza Se mantiene No Como comía pan Le tocó peso Y talla En el puesto de salud Buenísimo Ajá Lo llevé No, miren pues Que le dieron su De parasitancia El otro día En ayunas Se lo di En ayunas Ajá Mire este Como los ocho días Patojo ya Hoy ya no pide pan Como que era un parásito Su armonía De pan Entonces tengo Una parásita Ajá Pucha que Pero si él se comía Tres que sale Para el desayuno Tres para el almuerzo Tres para la cena De pan Y si no hay pan Él grita Y que quiere pan Y quiere pan Ahora ya no Ahora ya no Ya no Le digo el azul Y el nene Tenía lumbriz de pan Por eso comía mucho pan Y como es esa lumbriz de pan Ay es pura Tripa Bosa Ay no Y oye no Y su peso lo tiene normal Porque 34 libras pesa ¿Y qué edad tiene él? Tres años Tres años Sí pues Pues 10 libras por año Chócala Quizás sí ¿Cuántos años tiene? Tres Y pesa casi las 34 libras Sí pues Ajá Tiene tres años Y no sé cuántos meses Como medio Ah ya va En mayo Justa así Cuatro años Entonces sí pues Y usted va a cuidar a José Sí A preguntarle de quién es José de quién sos De tu mamá De su mamá También no Dos mamás Tiene bien limpio Sus dientes Así ve Quiero ver Ay sí Y toma calcio Así ¿Tú dientes de dientes? ¿Tú dientes de dientes? Qué lindo usted Ay me asustaste Tiene mejor dientes que yo Usted Y él toma calcio Pero solo toma su calcio Y le digo Anda con tu cepillo Le digo Va cepillo Sí pues Porque él tiene su cepillito Le compró su cepillito Y como él lo pierde Se lo lleva a jugar Lo deja perdido Él le compró a otro Sí pues Pero él sí Cuando se quebró aquí El bracito ¿Ve? Le compré su calcio Uh-huh Uh-huh